Se habla de que posiblemente habría duplicado y hasta triplicado la cifra. Yo creo que va por el doble, según el diario El Futbolero de España. Se habla de que Messi efectivamente vuelve, vuelve a la casa. Recordemos que el lío en el Messi dejó en el 2021, porque el club no podía pagarle, así es simple. Entonces apostó por el París, nunca sintió la camiseta para mi parecer, en mi opinión personal, nunca sintió la camiseta como la sintió en el Barça y como se ve que Mbappé siente la del PSG. Y así otros jugadores en otros equipos. Oiga, David, ¿no te parece que fue muy atrevido de Messi, luego de ganar el campeonato del mundo y ganárselo casualmente a Francia, volver para allá, volver a jugar allá? Oiga, porque te digo que a Maradona le pasó lo mismo.